Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Darius, vale, vamos a ir a la línea de top y tenemos delante el enfrentamiento de Aatrox, que no sé si lo sabéis, pero le acaba de caer un rework a su pasiva y la verdad que está bastante fuerte y son dos pasivas que se parecen en cierto modo, un segundo, vale, está todo bien colocado que últimamente he tenido problemas grabando de que no se me inicia y siempre lo compruebo ahora pero bueno, ya sabéis, supongo que os habré subido el vídeo de Aatrox, así que ya sabéis cómo funciona si no lo habéis visto, corred a verlo porque está roto el cabrón como su puta madre, así que os lo recomiendo pero bueno, básicamente tenemos dos pasivas bastante parecidas, veremos a ver cuál gana de las dos, vale, va a ser el duelo de las pasivas del bonus, a ver está claro, ¿sabes? a ver, yo sé que Shaco no necesita ayuda y toda la mierda, pero si viene alguien y lo podemos matar, yo quiero una First Blood como Dios manda, gente hace que le está dando un ataque, ¿sabes? no sabe ni caminar campeón, ¿qué te pasa? Darius, ¿estás bien? amigo bueno, vámonos rápido a farmear coño que está aquí el campeón este venga, te vas a tu casa bueno, nos hemos intercambiado ahí un trade bastante parejo voy a jugarle agresivo, eh, tengo que intentar mantenerlo a raya dentro de lo que me queda dentro de lo que cabe a ver si puedo sacar el nivel 2 antes venga ahí castigado me hablo bien ahí con la espada de daño, eh, el tío va en hardcore también venga, te llevas el regalito tranquilo, eh, mira lo que se cura, tío el problema es este, que contra Atrox tienes que jugarle súper agresivo porque si no, empieza a curarse con la pasiva y te quedas en la mierda o sea, te te saca simplemente por el sustain que tiene tienen un twist of fate en medio, eh, cuidado ahí a nivel 6 que ya sabes como funciona y nos la pueden liar bueno, no me gusta nada estar pukeándome así, eh cuidado ahora cuidado ahora que tiene la pasiva pensad que su pasiva dura 4 segundos, vale entonces, el incremento del daño es que es mucho, tío 25 de daño es mucho en el early es como si tuviese un puto pico o algo así, ¿sabes? hostia puta, esto idone yo tengo que gastar flash os venís al pozo conmigo voy a morir pero te mueres tú también buah, esto ha sido super war se ha llevado las dos kills chaco, qué pena, tío imagínate que de las dos kills me las llevo yo vuelvo ahora mismo como un puto monstruo qué pena, la verdad qué pena es lo que digo siempre el oro de las kills se debería repartir por el daño que le has hecho al campeón cuando muere a ver si tiene huevos está aquí chaco otra vez, eh bueno, te acabas de liar y no sabes cuánto lo mato solo, eh está mortísimo venga, la pasiva y hasta luego LOL pero compañero me cago en la madre que te parió se acaba de llevar la tercera kill ¿sabes? y además en este caso me lo había me lo iba a cargar yo solo así como venga llego y le hago pan le meto un básico y hasta luego, ¿no? me cago en la puta esa kill la de antes bueno, es lo que hay pero esta me ha jodido si os soy sincero porque estamos hablando de una diferencia bastante grande de oro es que ahora mismo pensadlo podría ir súper fedeado ¿sabes? y en realidad no lo voy una pena, ¿no? a veces el tema de la suerte tiene mucho que ver en League of Legends bueno, no vamos nada mal ojito, eh que tienen han hecho como como hice yo en el vídeo anterior que pillé a Atrox y tenía una kill de la jungla y el triple revivir bueno la puta risa eso vamos a tener que tener cuidado con eso, eh porque van a ser inmortales por suerte no tienen un puto no tienen un puto ¿cómo se llama? un Zilean también ¿sabes? para dar asco del todo venga, campeón a partir de nivel 6 me lo voy a zumbar pero bien, eh ahí sí le llevo a dar el trade que le meto con un básico y W es que es la hostia Darius, tío tiene un daño tan absurdo el cabrón vaya dos, ¿sabes? vaya dos duelistas tenemos ahora mismo arriba venga, bien bueno, el tío ya está acojonado ya me respeta sabe que que soy peligroso conmigo no se juega Darius Rey Tribal por cierto esta esquina me parece una puta maravilla está viniendo Shaco otra vez ¿te quieres llevar la cuarta kilo? ¿o qué? ¿cómo va esto? o sea, acaso viene Quintus ¿sabes? no la lía vale, estoy a punto de subir a nivel 6, eh nivel 6 verás tú el hachazo que le voy a meter en la cabeza al mongoloide este pero ¿qué haces, caballero? o sea bueno, está muertísimo ¿qué clase de salto? déjame la kill por Dios, eh por Dios que te reviento vale que me cago en la hostia bueno, realmente debería ya estoy o sea, estoy muy por delante o sea, lo reviento no deberíamos centrarnos en los dragones ahora quiero matarlo, tío quiero matarlo soy Darius tengo sed de sangre o sea, no puedo evitarlo vamos a pushear esto podemos intentar liberar, eh venga, hasta luego hasta luego, cocodrilo está muertísimo, eh guillotinazo en la cabeza ay, que no tengo mana pero que me faltaba no me lo creo no me lo creo no me lo creo me ha faltado cuando he mirado tenía 99 de mana y el ulti son 100 o sea, que clase de que rabia Dios mío que rabia, tío que rabia cago en la hostia me damos el twisted fate que es nivel 6 y nos daría como he podido tener tan mala suerte o sea esta está siendo la partida de la mala suerte ¿no? parece por suerte llevo aquí una skin de la hostia hazte, hazte dragón amigo hasta muertísimo venga, hasta luego por cierto estamos jugando con Fabi y con Sebe ¿vale? los dos tienen su canal no puedo entrar ahí o sea, va a ser muy desesperado tengo flash en caso de que el tío se escape ven aquí deja a mi compañero hasta luego venga menuda nos lo estamos nos lo estamos pasando bien es nuestro nuestro juguete sexual por así decirlo el pobre Atrox o sea Atrox contra mi no puede ni de coña o sea a Seaco ahí yo creo que lo mataba pero contra mi está en la putísima mierda ya os digo es un matchup bastante parejo lo que pasa que evidentemente le hemos dado mucha caña al principio con el gang luego ya desde el segundo gang creo que ya estaba yo por delante bueno y a partir de nivel 6 ya sabéis lo que toca ¿no? el tío Darius manda yo perdí mucha vida y tengo teleport igualmente voy a ver si me pillo no me da para hostia mierda me la van a liar bueno hasta luego he gastado el flash no me da tiempo a llegar a la piñata pensad que si si dejo que me meta el stun Twisted Fate de ahí no salgo vivo entonces ¿habría molado llegar a la piñata? sí no se ha podido pues es lo que hay gente demasiadas veces hemos muerto ya ¿no? venga y con el farmeo bajo torre in extremis pero se puede ser más pro pues sí se puede es bastante fácil de hecho vale voy a pirar son 1050 el brillo no sé si pillarme la Stabilinja o la Nangitiba como la conocemos en este canal esa es la trípica broma que solo la entenderán la gente que vea todos los vídeos si alguien se ha saltado ese vídeo no entenderá de qué estoy hablando cago en la leche voy a pillar esto que rabia me da tener que mover esto y que no reaccione bien a ver qué está pasando aquí tengo teleport es que odio el teleport tío o sea tardas tanto en ir le da tiempo a irse para la cantidad de veces que lo hemos matado ah que puta da tío teníamos que haberlo hecho antes tío no se la ha llevado con la Q pero pedazo de Godlike que grande Morgana sí señor encima de un dragón de daño se la ha marcado muy vasto se la ha marcado que flipa venga amigo que le di veamos o qué voy a gastarle un poquito a la que se acerque le meto ahí con el gacha en la boca venga joder que hace el niño en qué estabas pensando buah este tío tiene que morir en qué estaba en qué estaba pensando ese señor yo creo que está tan tilteado de la cantidad de veces que lo hemos matado que el tío no sabe ni lo que hace ya voy a poner un ward porque no quiero que venga el señor Kindred y me la lie la señora Kindred perdón menudo mongolo tú espérate se me va a escapar el cabrón y todo pero ¿qué estás haciendo pavo? espérate vamos para atrás vamos para atrás ahora en 4 segundos se le va el daño y el ataque speed que paso de usar la gallotina para que entre luego en la pasiva si no matarlo quiero matarlo quiero matarlo sale de base voy a quitar esto por cierto me voy a hacer la trinidad ¿cuándo hacerse con Darius la trinidad y cuándo hacerse la cuchilla negra básicamente dependiendo de los tanques que haya pensar que ahora mismo tiene un equipo sin tanque sin front lane el único tanque que tiene es tanque y es un tanque defensivo por así decirlo no necesito la penetración de la cuchilla negra ya sabéis que la E de Darius te da 35% de penetración de armadura al nivel 5 vamos sobradísimo de penetración por lo general pues encima no tienen tanques para que voy a necesitar la cuchilla entonces nos hacemos la trinidad y pega muchísimo más ofensivamente mucho mejor tiene las pasivas del brillo sigue teniendo la velocidad de ataque cuando pegas un básico o matas a alguien igual daño que le estoy haciendo con la cucha está muerto venga que te pides que te pides a dormir un poco ha molado porque ha sido en plan me ha intentado ya desesperado hacer la Q en plan la hueveca no ha podido ni hacer la Q así como se ha levantado el hecho para el suelo con la guillotina pobrecillo venga vamos a pillar el brillo ahora pensar que el brillo o sea la W de Darius mete fetos de impacto vale así que cada vez que metamos la W mete el brillo del tirón entonces metemos unas W dobles de 500 de daño por ahí bastante riquinas eso es lo bueno que tiene la trinidad vale tienen pasivas parecidas en plan la de velocidad de ataque perdón la de velocidad de movimiento que ya os he dicho cuando matas a un minion o un básico o campeón te da velocidad de ataque te da daño te da vida etc etc pero es que además te da el tema del brillo en vez de la penetración pues te da el brillo como no hay tanques pues evidentemente viene mejor un brillo que penetración por así decirlo vamos sobrados de penetración con la que nos da la pasiva de la E vale bien menos mal que no te has tirado para adelante otra vez con la Q campeón que te lo estás marcando mucho pero eso había dado eso en mi en mi pueblo había dado si tuviera el ultimate le había dado uy vale no creo que vaya a ayudar a Kindred porque está sin vida cuando con Darius te pones por delante es tan subnormal este campeón tío pero bueno loco te digo siempre es muy fácil de contrarrestar madre mía ay dios que pena tío se me está quedando justo al borde de la hitbox yo creo 400 hago con esto al máximo ahora 378 que cojones estás haciendo campeón voy a pushar esto que ha hecho no entiendo que está pasando no puedo pushar más rápido no me ha pasado eso de vida venga a luego ah mierda ah que puta tío se ha llevado porque se ha llevado porque se ha llevado el toque de la torre si yo he matado yo me estaba llevando el focus de la torre y he matado a Trox le ha pegado a Twisted Fate lo que ha hecho no sé intentamos matar a este pavo o que me la juego tengo poco mana y no tengo ultimate me la voy a jugar hostia que daño me ha hecho me parece que voy a morir me parece que voy a morir como un capo yo que putada que putada eso me pasa por jugármela la verdad me esperaba bastante menos daño también es verdad que no llevo nada de resistencia mágica que hacemos me hace una yomu quizá que hacemos vamos en plan venga va vamos a ir a hacernos una full letalidad con darius o algo de eso pero bueno básicamente como se subió un par que otra no sé ni hablar me cago en la hostia como se subió alguna que otra vez a darius vale creo que nunca os lo subió con la trinidad básicamente para que sepáis que los dos ítems son buenos en él simplemente pues yo os recomiendo que os lo hagáis en una situación como esta vale que no hay tanque o que hay un tanque defensivo o algo así pensad que aunque hubiese un tanque a ver si puedo pillarlo este team está muerta eh lo pillo ay no me jodas bueno no pasa nada tiramos torre al menos no será un teleporte en vano estamos estompeando muy duro también te lo digo voy a intentar entrarle por detrás espérate voy a quitar esto a ver se puede liberar este señor yo creo que si voy a salirme están muertos venga perfecto bueno pues al final ha estado bien el teleporte porque hemos podido liberar a estos y ahora vamos a tirar la torre así que bastante bien Atrox todavía no nos ha tirado la torre está haciendo el como se llama el proxy farm ¿sabes? venga perfecto vamos para medio tengo que tomarme la revancha contra ese cabrón que me ha matado este no se va ni de broma no tengo flash pero corro que flipas pero corro que flipas perfecto vamos a tomarnos un par de frutas ya sabéis que la fruta es super buena para la salud gente así que comer más fruta dejadme a mi las hamburguesas me las dejáis y las pizzas de pepperoni y los kebab me las dejáis a mi que yo ya de comer tan mal he desarrollado un estómago super potente y ya todas esas mierdas ahora son como si yo tomase el fruta obtengo los mismos beneficios le saco dos niveles pero que hace buen señor es que me tiene hasta los huevos venga este tío o sea porque ha saltado así no sabe el daño que tengo o que pasa que soy full ad darius caballero que te meto una hostia y te he visto de torero la verdad que el daño full ad es un poco como renex se te va la olla el daño que tiene ya lo habéis visto el tío lo hemos puesto hasta arriba en un momento y eso que estábamos diveando y tal no podía hacer nada no le he dado tiempo yo supongo que el tío uy mira un regalo a la mierda cargamos la pasiva vamos a hacer una escabechina aquí venga que no hay ya nadie joder que guantazo le he dado como se dice que no quede títere con cabeza eso es lo que quería decir lo que pasa es que con tanta emoción me he liado y no me no me salía vale perfecto vamos a sacar inhibidor yo creo que podemos hacernos varón bueno no si estamos todavía bueno en realidad si ahora si entre que vamos sale el varón voy a poner un wall ahí por si acaso podemos hacer alguna liada luego a ver 3000 pago vamos a hacernos la youmu y luego nos vamos a hacer el el filo de la noche vamos a ir full detallado vale aparte de la trinidad verás tú os digo una cosa yo he probado darius letalidad y con la w bueno y con crítico perdón con la w si entra crítico se han rendido tío no me jodas ay que mala pata porque esto pintaba a espectáculo del bueno pero bueno es lo que hay ya sabéis que hay veces que se rinden y no podemos hacer otra cosa pero bueno me sirve para veros explicaros cuando elegir la cuchilla negra o cuando sacarte la trinidad vale pero bueno queda pendiente el darius de full letalidad vale lo que os estaba diciendo es que el darius crítico si con la w sacas crítico haces one shot a los aeces es muy divertido y muy subnormal por otra parte pero bueno esto es un juego de riot games que esperáis así que nada nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias a todos por estar ahí vale gente un saludo ya casi somos 100.000 por cierto muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo vale que raro ha quedado esto esta despedida ha sido la peor despedida de la historia así que nada un saludo ahora si y chao chao joder estoy en la mierda un saludo